¿Cuántas veces he visto gente que entra en la capilla así? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del segundo mandamiento que es algo así como el cruce peatonal existe pero nadie lo conoce Cuando nos dirigimos hacia cosas sagradas como saludar al Señor cuando entramos a la capilla tenemos que tener una actitud de reverencia no estamos entrando a un partido fulbito El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano Dios tiene un nombre, Dios no es un ser anónimo por eso Dios confió su nombre a quienes creen en él En sacramentos como en la misa vemos que el sacerdote usa el nombre de Dios luego de cada oración por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo y sigue pero al decir el nombre de Dios estamos invocando la presencia de Dios por eso el nombre de Dios se reserva para cosas sagradas y solamente sagradas no lo usas cuando se te acaba el champú a veces cuando hablamos usamos el nombre de Dios para jurar o en frases de broma creo que tú no quisieras que un amigo tuyo use el nombre de tu mamá para bromear peor aún con el nombre de Dios es una gracia el poder tener el nombre de Dios para poder dirigirnos hacia él por eso no usemos el nombre de Dios en vano usemoslo con el debido respeto que se merece bueno muchas gracias eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video dale like compártelo síguenos y especialmente compártelo con esa persona que tú sabes que de hecho no sabe nada del segundo mandamiento nos vemos en el próximo video cuídate si no se Gracias.